1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Hey! Nico, en el color rojo Ok, entonces bueno, ¿sí entendieron más o menos lo que vamos a hacer? Sí, más o menos Es que no, Nico, es que yo no entendí tanto A ver, explícame otra vez Ay, Muli, pues es que pon mucha atención Mira, acuérdate, cada quien va a traer Una hoja en blanco Así como Pumpe, la mía, la tuya y la de Mindy Entonces En la parte de arriba de la hoja Viene nuestro nombre Ah, sí, aquí dice Pumpe ¿Y qué color viene? Verde ¿Y el mío? Rojo Entonces nosotros vamos a ir al parque Y cada quien va a tener que dibujar las cosas que vea en el parque Del color que le haya tocado arriba Ah, entendí O sea, Pumpe va a dibujar las cosas que sean verdes Dios, Amuli ¿Verdad que sí, Mico? Pues no sé, pero sí te ves igual Ay, pero ¿cuál me tocó a mí? ¿Qué? Ah, el color rosa Mira Sí, a mí El color rosa Sí Está bien difícil No, es que lo pusimos rosa porque igual que tu blusa Ay, pues sí, pero bueno, como quieras les voy a ganar Ah, bueno, entonces tú sí entendiste todo, ¿verdad? Sí, yo sí entendí Es que ya le había explicado hace ratito a Mindy Pero entonces Y vamos a dibujar con el color que nos tocó, ¿verdad? Sí, cada quien con su corallola Ay, aquí está yo Ya lo tengo A ver, Pumpe Oh, ya estoy pensando que se me hace que hay muchos árboles Y a lo mejor el sacate Es que le tocó bien fácil Pero ahí nada más son dos cosas Tiene que seguir buscando más cosas Ah, bueno, bueno Entonces vamos porque yo ya quiero explorar y observar A ver, ¿quién encuentra más y dibujar más? Ay, obviamente yo Ay, Mindy, es que está bien difícil porque yo no encuentro nada azul ¿A ti qué color te tocó? Mindy, Mindy, Mindy Ay, ¿qué pasó? Te estoy hablando Te estoy hablando de no me haces caso Pero ¿qué me dijiste? Que qué color te tocó Ah, me tocó pink Con rotita Ay, es que no encuentro nada azul Vamos a buscar otra parte Mira, se me hace que vamos para allá A ver, a ver, a ver ¡Vente! ¡Molly! Yo ya encontré una cosa, Pumpe Ahorita que veníamos caminando Vi que un niño traía una pelota de color roja Entonces ya la dibujé Ay, en serio Yo también ya dibujé una cosa, Mico ¿Qué? Mira, dibujé un árbol Porque está lleno de árboles Y vi uno que estaba bien verde Pumpe, pero tienes que dibujarlo bonito Porque mira, parece cilantro ¡Ah, Mico! ¡Sí está bonito! Ponle ahí árbol A ver, a ver si para allá ¿Qué? Es que... No, Mico, está bien difícil el color que a mí me tocó Y el de Mindy también ¿Qué color se tocó, Molly? El azul ¿Qué? No hay nada azul Hay bien poquitas cosas y no sé Es que yo vi a una señora pasar y andaba de azul No sé si dibujarla Sí, tú puedes dibujar todo lo que veas de color azul aquí en el parque Y yo ya dibujé una pelota y Pumpe dibujó un cilantro Eso es cilantro, Mico Es un árbol A ver, es que hay muchas cosas verdes Es bien fácil Pumpe que te tocó Pero hay que seguir buscando más cosas para ver quién es el que gana Oigan, pero ¿qué les parece mejor si cada quien busca por separado? Por decir, tú te vas para allá Pumpe, se va para allá Yo voy para allá Mientras se va para allá Y ya yo busco cosas de mi color Y si veo alguna cosa verde o algo rojo, te hablo Ah, bueno Para encontrar más cosas y que sea más rápido Sí, es cierto Así que bueno, entonces yo me voy para allá, yo creo Sí, bueno, entonces yo me voy para allá y para allá ¿Qué, Mindy? Mira ¿Qué? Lo que dibujé Ah, una flor Sí, una flor Ay, qué padre Oye, vamos a ir a buscar más cosas allá Ándale, Mindy, córrele ¿Qué? Mico A ver, tengo que abrir los ojos muy bien Porque tengo que ver todo lo que sea de color rojo aquí en el parque A ver Ay, ahí hay una camioneta Aquí le voy a anotar una camioneta Está estacionada en el parque Mico ¿Qué, Mindy? ¿Por qué me dejaron sola? No te dejamos sola Te dijimos que nos íbamos a separar para que cada quien dibujara sus cosas ¿Sus qué? ¿Sus bolsas? A mí también me gustan las bolsas, pero a ti ¿Cómo te van a gustar? No, las bolsas no Que nos vamos a separar Cada quien en un lugar para buscar el color que va a dibujar sus cosas Mariposas Ah, ok Eso Bueno, entonces yo voy para allá Sí, para allá porque para allá está Molly y Pumpe Ay, me quedó bien bonita la banca verde que encontré A ver, ¿qué más puede haber verde por aquí? Ay, hay muchas mariposas Ya hay rosas Esas las debería de dibujar, Mindy Ay, le voy a decir que padre las mariposas rosas Mindy, Mindy Adivina qué Encontré unas mariposas que puedes dibujar porque son de color rosa Ven, sígueme Ven, ven Ven, ven, te estoy hablando Que vengas Para que encuentres las mariposas conmigo ¿Qué más hay para dibujar? Ya me voy para allá Mindy Ah, ya no está ¿Por qué no me hizo caso? No hombre, ya las mariposas ya se fueron Ven, ven No, no puede ser Un columpio de color azul Lo voy a dibujar Sí, sí A ver, ese también ¿Qué más puedo dibujar? Oh, wow Está bien padre la bicicleta de la muchacha Está bien bonita y ese color rosa No puede ser a Mindy que la dibujé Mindy 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 ¿Dónde está Mindy? Mindy Ay, ¿qué pasa? Molly, ¿por qué estás gritando tanto? Ay, que Mindy La bicicleta está bien padre Ya la vieron Ay, qué bonita Le voy a decir a Mindy que la dibuja Pero no la encuentro ¿Le tocó a Mindy de color rosa? Sí Ah, pues entonces sí la tiene que dibujar Pero no, no se está Pero vamos a necesitarle Mindy Mindy Oye, no Es que ahorita que estábamos nosotros ahí Que nos separamos Ajá Estaba Mindy Y luego pues yo ya me fui a buscar las cosas de color rojo Y luego me persiguió y me dice Oye, Mico, ¿por qué me dejaron ahí sola? Y yo le dije No, no te dejamos sola Dijimos que nos íbamos a separar para buscar las cosas Y dijo Ay, a mí también me gustan las bolsas ¿Las bolsas? ¿Las bolsas? Sí, nada que ver ¿Qué tiene que ver eso? Ay, ahora que me acuerdo Oye, yo le estaba buscando para decirle que dibujara unas mariposas rosas Y le estaba hablando Y no me escuchó Y luego me regresé Y no, no me hizo caso Y no, ya no estaba ¿Ya no estaba? No, ya se había ido ¿Y entonces dónde estará? Porque yo no la veo Y no creo que se haya ido tan lejos Oye, pero si Pompey estaba con ella Y luego dice que ya no estaba Y tú le estás gritando ¿Y no hace caso? ¿Qué tal si se perdió? Ay, no No, no creo Hay que buscarla entonces, Mico Porque luego sí, sí se pierde Sí, vamos a buscarla ¡Mindy! ¡Mindy! Ay, ¿dónde está? ¡Mindy! Ah, miren Ahí está, creo Atrás del árbol, ¿verdad? Ahí está su palma ¡Mindy! ¿Se pierde? ¡Mindy! ¡Mindy! ¡Estábamos buscando! Oye, mira Ya encontramos muchas cosas ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, ¿cuántas cosas? Mira Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Pero qué es tan increíble? Es que estábamos buscando una bicicleta Estábamos buscando para que la... Ay, ¿por qué no los escucho? Será una broma ¿Y si no? Ay, no, ya me estoy preocupando mucho ¿Cómo? No, no, ya me estoy escuchando nada ¡Mindy! 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 ¡No escucho nada! Ay, ¿sabes qué? Mejor se haya puesto los audífonos No escucho nada ¿Qué les he puesto? ¿Qué, Mico? Es que trae las orejas sucias Con Herli ¿Qué están diciendo, Mico? Sucias Que trae las orejas sucias A la mitad por eso no escucha porque tiene tapadas las orejas con la mugre ¿qué están diciendo? ¡ay, Midi! ¡ay, no! ¿qué vamos a hacer? ¿qué están diciendo? ¡popé! ¡ay, cómo le podemos ayudar entonces! se dice que hay que llevarla a la casa para que se la limpie para ver si ella puede escuchar porque así se va a quedar ¡ay, no! ¿qué están diciendo? ¡ay, no! ¡vamos a la casa! ¡ay, no! ¡a la casa! ¡ay, cómo le vamos a ayudar! ¡ay, no! 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 ¡estás gritando mucho! ¡ay, no! ¡estás gritando mucho! ¡ay, no! ¡así! ¡cállate, cállate, cállate! ¡es que no! ¡ay, hay que hacer una solución! explícale lo que hay que decirle dile, ponle ahí, ¡limpiate las orejas! ¡por eso no escucha nada! ¡por eso no escucha, Pumpe! ¡tú te las lavaste! ¿yo sí? ¿sí? ¿todos los días? ¡todos los días, siempre que me baño! ¡a ver, mira! ¡limpiate las orejas! ¡orejas! ¡asas cochinas! ¡pues como no! ¡no escucho nada! ¡limpiate! ¡moli, ¿sabes qué? aquí, quédate con ella yo voy a ir a traer las cosas para que se limpien las orejas, ¿ok? ¿qué dices? ¡sí! ¡qué dices ahí! ¡están sucias! ¡sí! ¡ve, ve por algo, Mico! ¡para! ¡por qué? ¡no te tardes! ¡ay! ¡por algo no escucho! ¡moli, escribe que no grite! ¡está gritando bastante! ¡mira! ¡ya llegué! ¡ay, no! ¡a ver, qué puso! ¡no grites! ¡no grites! ¡cállate! ¡así, cállate! ¡así! ¿por qué trajiste? ¡ay, mira! ¡mira, traje esto! traje una toallita y hay que limpiarle las orejas bueno, entonces vamos a ver si están sucias también porque luego ya las viste en el parque, Moli estaban bien sucias con gérmenes y todo ¡no les escucho nada! ¡no, cállate! ¡cállate! ¡te vamos a limpiar! ¡a ver, Pumpe, mira! ¡con la toallita! ¡ay, no! ¡ay! ¡no voy a escuchar nunca ya! ¡ya nada más falta este! ¡a ver, mira, ya! ¡ay, listo! ¡a ver, Mindy! ¿ya nos escuchas? ¿sí o no? ¡sí, sí! ¡sí, sí! ¡sí, sí nos escucho! ¡ya nada más! ¡sí, Mindy! es que tenían las orejas bien sucias ¡ay, yo pensé que ya no iba a escuchar nada! ¡no, Mindy! es que lo que pasa es que no escuchabas porque se te taparon las orejas con la mugre que traías allá de... ¡es tan bien sucias! ¡pero cómo! ¿no te las lavaste o qué? ¡pues no! porque las orejas casi no se ensucian ¡yo sabía que no se ensuciaban! ¿te vas a lavarte con agüita? cuando te metes a bañar no nada más es que te bañes también tienes que tallar un poquito las orejas ¿por qué me metí a bañar y no me tallé las orejitas? no, te tienes que tallar así con tantito jabón y luego con la toallita te la secas y así y ya le puedes pedir ayuda a un adulto para que te limpie bien las orejitas ¡sí, mamá! porque mira, hasta te asustaste porque ya pensabas que no ibas a escuchar ¡sí, imagínate! y que se quedara sorda para siempre ¡ay, no! ¡vállate, Nico! hay que limpiarnos las orejas todos los días o de perdida unas dos, tres veces a la semana, Mindy ¡ay, bueno! entonces, qué bueno que me ayudaron gracias ¡sí, porque tenías mucha mugre, Mindy! ¡sí, Pumpe! y ya sabes que te las tienes que lavar ¿tú, Pumpe? ¿te las lavas? sí, yo siempre cuando me baño yo también me las lavo todos los días así con agüita y así y luego ya le digo a mami ¡mami, ¿me limpias bien las orejas? y ya me las limpié ahí ¡ay, pero yo no le dije nada a mami! porque ya se había ido pues tienes que decirle a la otra Mindy, que no te vas a quedar sorda otra vez imagínate qué vergüenza con todas tus amigas siempre muy nice tú y luego con las orejas sucias ¡ay, pero cállate! ellas no van a saber nada no, no les vamos a decir no, porque ya te las vas a limpiar bien no les vamos a decir pero ya te las tienes que lavar todos los días sí, todos los días bueno, entonces vamos al parque otra vez para seguir dibujando ¡ah! vamos también, sí pero no, mejor que ¿qué te parece si jugamos en mi cuarto? ah, bueno, vamos a jugar pero, si te acuerdas mal les voy a decir a tus amigas ¡ay, no, no! ¡ay, sí, sí! hola, ¿qué tal a todos? bienvenidos una vez más a la sección de ¡saludos! y empezamos con las primeras personitas que es Santiago tiene 5 años y es de Monterrey Yomara Yanay que es de Apodaca Lía Victoria que tiene 4 años y es de Nuevo Laredo y Miranda que tiene 5 años y es de Ciudad Juárez, Chihuahua y también para Devani que tiene 5 años y es de Ciénaga de Flores Helen que tiene 6 años y es de Ecuador Melanie y Cristel que tiene 7 años y es de Mazatlán Fernando y Monserrat que son de Reynosa también saludamos a Valentina que tiene 4 años y es de Colombia Nicole que tiene 3 y es de Coahuila Alina que es de Dallas, Texas y Regina de Ciudad Juárez también a Frida y Fátima que son de Paso, Texas Ariadne y Aitana que son de Apodaca Mateo que es de Houston y Valentina y Victoria que son de Torreón ¡bien! y también a Mariana que es de Canadá Lía Renata que tiene 6 años y es de Río, Colorado Camila que tiene 7 añotes y es de Chimpancingo Ivana que tiene 5 años y es de Monterrey también saludamos a Cristel Valentina que tiene 6 años y es de Ecuador Tayari que tiene 3 y es de Chihuahua Sofía que tiene 6 años y es de Paraguay y Jimena que es de Apodaca sí, también para Daniela que tiene 4 y es de Escobedo Valentina que es de San Miguel de Allende Alison que tiene 5 años y es de Monterrey y Mila que tiene 6 y es de Querétaro y por último son Valentina que es de Guadalajara Luciana que tiene 6 años y es de Mexicali Jimena que tiene 4 añotes y es de Escobedo y Paola que tiene 6 añotes y es de Escobedo gracias a todos nuestros amigos por mandarnos sus fotos saben que los queremos muchísimo les mandamos muchos besos y adivinen que a partir del día de hoy lunes 8 de febrero la producción estará recibiendo las fotos que saldrán en el mes de marzo así que ya saben solo búsquenos en Instagram como showpierpapelotijera nos mandan su foto su nombre, su edad y de donde son y nosotros les estaremos mandando saludos sí, así que participen todos los queremos mucho adiós si te gustó el video dale like y suscríbete además síguenos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos no te olvides visitar nuestra tienda en línea nos vemos en el próximo video mua